El Economista Televisión Hyundai Motor Group informó que planea aumentar la inversión en Estados Unidos en un 50% hasta los 3.100 millones de dólares en 5 años y podría construir una nueva fábrica en el país tras las amenazas del presidente electo estadounidense Donald Trump de grabar fuertemente las importaciones de vehículos. Trump ha amenazado con fijar un impuesto del 35% sobre los vehículos importados desde México y ha criticado a automotrices extranjeras como BMW y Toyota por la construcción de vehículos en ese país para el mercado estadounidense. Chung Ji-hang, presidente del grupo que abarca Hyundai Motor Co. y Kia Motors Corp., negó que el plan fuera impulsado por la presión de Trump, pero dijo que espera una nueva mayor demanda de automóviles bajo el nuevo presidente de Estados Unidos. El grupo surcoreano planea gastar los 3.100 millones de dólares en modernizar sus fábricas existentes en Estados Unidos e impulsar la investigación sobre vehículos sin conductor, inteligencia artificial y otras tecnologías futuras. Con información de Agencias para el Economista Televisión, José Alberto García.